Te convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba, a que vuelvas a mi Estoy acá afuera, como un infeliz, bajo de la lluvia pero no quieres abrir Dice que me quería, pero descubrí que yo tomaba nada más de mi Te vi con otro más jugando, olvidas lo que sientes y te mientes Porque esa es la verdad y no me miento más de frente, ni suerte Mi amor, ya pensé que me quería, pero no se piensa Yo no te reconozco y me lo pidas, pero ¿por qué no pensaste? Me causaste dolor, lastimado partido, pensando en bobo Toma mi cora, ya ganaste ese adorno, siéntelo Y ahora me sobra, sola pensando en lo que se perdió Te convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba, a que vuelvas a mi Estoy acá afuera, como un infeliz, bajo de la lluvia pero no quieres abrir Pensé que me quería, pero descubrí que yo tomaba nada más de mi Ah, ya, además de mi Ah, ya, además de mi Ah, ya, además de mi Yeah, ah Go, 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 go De tu vida me cansé, después de tanto amarte No puedo perdonarte, más de una vez fallaste Estoy acá afuera, como un infeliz, abajo de la lluvia pero no quieres abrir Pensé que me quería, pero descubrí que yo tomaba nada más de mi Ah, ya, además de mi Ah, ya, además de mi Yeah, oh, oh